¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Viera Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Queridos amores, el día de hoy voy a estar hablando nada más y nada menos que del tercer día de oscuridad, tremendo apagón supuestamente que va a haber en diciembre. Yo me pregunté, ¿será cierto esos rumores? ¿Qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros? ¡Vamos a ver! Amores mío, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están demostrándome su cariño, respeto y confianza. Hablando de confianza, mis amores, quiero agradecer enormemente una vez más por haber estado conmigo aquí en mi canal, pero en el en vivo que hice por primera vez. Amores, el primer en vivo que hago en ocho años que llevo de frente de una cámara, frente de cada uno de ustedes. Muy agradecida por los super likes, también pues por los hermosos comentarios que siempre me dejan. Los amo infinitamente. Bendito Dios, me ha tocado los mejores seguidores del mundo, como digo yo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Ay, amores mío, algunos de ustedes en Instagram me han estado diciendo, mira, estoy preocupada, ¿qué es lo que nos va a venir para diciembre? Porque por ahí andan diciendo que vamos a estar tres días sin luces. Eso va a ser por el gobierno, se está tramando algo, ¿qué es lo que nos va a venir? Y a una de ellas yo le dije, pues, en las predicciones de diciembre lo voy a decir. Pero, amores mío, ustedes mandan y aquí estoy complaciéndolo. Bueno, las cartas me están diciendo, mis amores, que el mes de diciembre va a ser un mes fuerte. Un mes de diciembre, mes de diciembre, mes de diciembre, que el mes de diciembre viene algo mundialmente. Siento y veo un hombre que está en el poder, que va a venir siendo, como dicen por ahí, Betrayal. Mira, ¿qué es eso? Alguien le va a clavar el puñal por la espalda. Va a hablar más de él, lo va a echar de cabeza, como dicen por ahí, lo va a traicionar. Siento y veo que esos tres días de oscuridad, como dicen por ahí, no va a pasar. Ahora, que va a haber un día de oscuridad, tremendo apagón, en un país o dos países, sí, por esta carta. De debo, me está marcando el diablo. Yo le dije a ustedes que el mes doce es un mes, el número doce, muy, pero muy fuerte. No solamente en la religión yuruba, sino también en otras religiones, mis amores. Siento y veo que para ese mes va a haber mujeres que van a venir perdiendo sus criaturas. Mujeres embarazadas van a estar teniendo miscarriage. Esto no es una predicción de diciembre todavía, claro que no. La predicción de diciembre más adelante, la cual, mis amores, hablaré en esa predicción de lo que pasamos en los meses de 2023 y lo que va a venir para el 2024. Esto solamente, amores míos, unos cuantos puntitos que ustedes tienen que saber. No veo ningún apagón, porque tantas personas, Dios de la vida, que están preocupados. Pero aquí me está marcando algo. Yo siempre le digo a ustedes, cuando hago así con los ojos de los iluminaris, Aquí viene alguien, hay una mano negra, alguien fuerte, que está tramando hacer algo. Para terminar, cerrar, como dicen por ahí, con broche de oro para esas personas que son parte del gobierno. Pero nosotros vamos a estar perjudicados. Nos va a perjudicar esto que esta persona está tramando. Lo voy a dejar para las predicciones, pero viene algo fuerte. Qué bueno que hice esta lectura el día de hoy. Qué bueno. Wow, qué fuerte lo que va a venir. Diciembre, corazones roto. Pérdida. Uy, se me enchina la piel. Personas llorando. Personas Tristemente Van a cerrar el 2023 Con lágrimas en los ojos. Y personas Murmurando, diciendo Esto me pasó En tal fecha. Diciembre Decisiones no solamente en lo político. Cambio En las comidas La gasolina En cuestión de las cosas alimenticias. Vamos a decirlo así Mes doce A mí honestamente no me gusta A mí Mi respeto Para las personas Y la persona que amo también Y quiero mucho Que nació en diciembre Es un mes Es un número muy fuerte El último año El último mes del año Muy fuerte Las cartas Me están diciendo Miren mis amores Estas tres cartas Personas Con un pie alante Y otro atrás Personas Mujeres Con las manos atadas Como quien dice ¿Y ahora qué manos espera? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mujeres Con las manos En la cara Pidiéndole a Dios Por un milagro Muchas de nosotros No hemos No hemos estado Como Apagada Como con un peso Yo le voy a decir Con respecto a esta carta Voy a dar mi nivel de opinión Antes de decir esta carta Que cayó Debajo de esta El mes De diciembre Mis amores En la religión yoruba En lo que es cuestión del caracol Las personas que son santeros Significa Si usted tiene una pareja Que le está siendo infiel Viceversa Más claro Ni el agua Y esta carta Me lo confirma Ya En la última tirada Personas Van a estar Siendo traicionadas Por su pareja Así es De que Abran los ojos Amores míos No estoy diciendo Que su marido Su novio Le esté haciendo eso Pero En esta carta Me dice Que muchas personas Tienen que estar Con el ojo abierto Porque va a venir Una tercera persona Rompiéndole el corazón El tres de espada Adentro del corazón A mí no me gusta mucho No me gusta mucho Pero con respecto Al apagón No veo nada No siento Y no veo ningún apagón De tres días de oscuridad No lo siento así Ahora Voy a decir algo Wow Esto si no me lo esperaba Ya para terminar Si siento El sol No va a brillar mucho Como otros años Va a estar como Un poco Opacado Esta carta En especial Me dice Que muchas personas Van a despedir El año Con lágrimas En los ojos Muchas personas Van a decir Wow Que triste Despedir El 2023 Así Pasamos por esto Esto y esto Mis oraciones Para cada uno De los países Y cada uno De los estados Aquí adentro Estados Unidos Diciembre Va a cerrar Con broche de oro Va a quedar En la historia Viene algo Muy fuerte Que Dios Reparta suerte Como dicen por ahí Siento Aparte de diciembre Enero y febrero Esos tres meses Diciembre Enero y febrero Siento una caída Traten de viajar Menos En avión Si es carro Mejor O un tren Viene un cambio fuerte El 2023 Gobierno Diciembre Decisiones No solamente En cuestión De política Pero el gobierno Va a tomar Una decisión Muy fuerte Para cerrar El 2023 Y dejar Algo para la historia La cual voy a hablar De eso más adelante En la predicción De diciembre Se va a ir la luz Por tres días Tremendo apagón Tres días De oscuridad Oscuridad No Se va a ir la luz En algunos estados O países Por un día Sí Aparte De un pequeño temblor Nuevamente No me gusta Asustarlo Pero va a venir Algo Que va a azotar Aparte De otro Como un sismo Veo mucha agua México Sigan orando Sigan orando México Mis oraciones Con mis hermanos Mexicanos No solamente Para Acapulco Sino Para México Completo Todo el país Viene algo fuerte Fuerte Me está marcando México Y dos países más La cual En las predicciones De diciembre No quiero asustarlo Pero se avecina Alguito Para México Noviembre Y diciembre México Vamos a ponernos fuerte En oración Que la Virgen De Guadalupe Lo acobije Y esté con cada uno De ustedes Cuídenseme mucho Mis amores Porque mes Doce El mes de diciembre Es un mes Muy fuerte Muy fuerte Y más que el año Esto 1023 Con esto Se lo digo Todo Si el video Te gustó Les invito A cada uno De ustedes Que se suscriban A mi canal Si aún no está Suscrito Y también No te olvides De tocar La campanita Para que te notifiquen Cuando hago Un video Día tras día También Es muy importante Para mí Si me dejas El like El chonza Para yo darme cuenta Que el video Fue de su agrado Que Dios Todo poderoso Me lo lleve Siempre a cada uno De ustedes Para arriba Nunca los de caer Para abajo Que Dios Te multiplique En salud Éxito Y en bendiciones Lo que cada uno De ustedes Me desean A mí como persona Los quiero mucho Un beso Goodbye Bye 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 Gracias.